Estos pequeños durante esta semana estarán directamente en contacto con la naturaleza. Vamos a hacer un recorrido porque vamos a hablar de un tema muy importante que se llama adaptación. En el curso de verano que realiza el SOMAD, los instructores fomentarán el respeto a la naturaleza y entre ellos mismos. Van a aprender un poco cómo se maneja, todas las cosas que viven, la importancia que tienen, el por qué conservarlos. Y van a hacer una serie de actividades lúdicas. Los niños entre 9 a 15 años realizarán también actividades lúdicas, manuales y recorridos interpretativos. Aprender nuevas cosas sobre la naturaleza. Yo espero que aprendan mucho sobre los animales, que les ayude mucho la naturaleza y espero que cuiden más a los animales. El Jardín Botánico Faustino Miranda y el Museo de Paleontología serán objetos para recorridos y fundamentalmente para que los peques aprendan del manejo de algunos recursos. Los niños tienen varias cosas importantes. Una de ellas es que los niños se diviertan, que pasen un momento agradable, que sea diferente a lo que ellos tienen en las escuelas, que no sea una cuestión escolarizada, pero también que aprendan, que vivencien, que sientan. Al final del curso, los más de 200 niños podrán transmitir a sus amigos y familiares la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Con imágenes de Daniel López, Paula Merino, 10 Noticias.